Bueno, vamos a ver los antiagregantes, la segunda parte. De estos vamos a ver los antagonistas de los receptores B2 y 12, que son receptores ADP, ¿sí? Es decir, 3A que el ADP es un agonista plaquetario que ocupa estos receptores, sobre todo los B2 y 12, y que activan la plaqueta para que el aglicoproteína B3A se une a un fibrinógeno, ¿sí? De manera que induce agregación plaquetaria. Entonces, estos inhibidores de los receptores B2 lo que hacen es bloquear, inhibir la acción del ADP sobre la actividad plaquetaria, ¿sí? Entonces, aquí tenemos varios medicamentos. El grupo de las piropiridinas, una primera generación que era la ticlopiridina, de segunda generación el clopirobrel, tercera generación el plasubrel, y dentro de otro grupo aparte que son las reasolo-pirimidinas, cuarta generación, tenemos el ticagrelor y el cambrelor. ¿Cuáles me interesa? Básicamente las que usamos en nuestro medio, las que tienen más relevancia en este momento son el clopirobrel, la azulea y el ticagrelor. La ticlopiridina se retiró del mercado ya hace un buen tiempo por efectos adversos que después vamos a citar. Entonces, estos se vienen en varios grupos. Unos son de naturaleza irreversibles como son el clopirobrel y el plasubrel. Y dentro de los grupos de los antagonistas de receptores, BD12 tenemos el ticagrelor. ¿Qué impide esto? Entonces, como decía ahora, la activación que hace el ADP sobre la micoproteína 2B3A, es decir, el efecto final de este agonista sobre la activación de esta micoproteína, que es la ruta final común de todos estos agonistas plaquetarios. ¿Esto en qué se traduce? Pues en una fijación, inhibición de la fijación del fibrinógeno sobre las micoproteínas 2B3A, de manera que tiene un efecto agregante. Estos tres medicamentos tienen semejanzas y tienen similitudes y tienen diferencias. Los dos primeros ya habíamos dicho que son tiropiridinas. El ticagrelor es una triasolopiridina. También dijimos que estos dos propios para su grado son irreversibles. Entonces, el ticagrelor tiene una acción reversible. Estos dos primeros son profármacos. El clopío grado con una limitada activación por su metabolización requiere varias rutas metabólicas para activarse. El plazo grado es un profármaco, pero no está limitada por la metabolización. Mientras que el ticagrelor, pues realmente es un fármaco activo. Podría producir un metabolito activo, que es el carrelor, como lo veríamos ahora. El carrelor es otro antagonista receptor PD-12. Y es realmente un metabolito activo del ticagrelor. Sus niveles plasmáticos activos son muy variables con el clopío grado, pero son predecibles con estos dos grupos de medicamentos siguientes, prasurel y ticagrelor. Estos medicamentos se administran los dos, tres, dos, cada 24 horas. El ticagrelor hay que administrarlo cada 12 horas, digamos lo que es un inconveniente. Actuamos rápido, sobre todo lo que es el prasurel y el ticagrelor. Un inicio de acción promedio entre unos 30 minutos promedio, 30 minutos, algunos 30 minutos, dos horas, etc. Pero el clopío grado necesita dos a seis horas para el inicio de acción. Y eso es lo que estamos hablando de una dosis de carga, ¿sí? Cuando le damos dosis de carga. Su efecto dura en promedio lo que dura la plaqueta hasta diez días con plazo propio grado y plazo de él. Aquí dice que el efecto, un donación del efecto de tres días, este es de siete a diez días y este es más corto, de tres a cinco días. Esto puede explicarse por el efecto reversible, ¿sí? Por tanto, el propio grado tiene un efecto poco predecible, ¿sí? Mientras que los últimos son más predecibles, como vamos a ver. Para cuando se va a realizar una cirugía mayor, propio grado, hay que lo mismo que el trigalgrado, hay que suspender los cinco días antes de esa cirugía. El plazo grado nos recomienda suspender siete días antes. En ninguno de estos medicamentos está limitada su dosis en pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, como el primer grupo, está escuchando. Ticlopidina, primer grupo de estos tres que se introdujeron, ¿sí? Recuerda que hubo antes que era la ticlopidina, pero ya no la usamos. Este se introdujo hace unos veintidós años, en 1988, y como ya sabemos, es un antagonista irreversible, el PDY-12 de segunda generación, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, inicia su efecto con una dosis de carga de 300 a 600 miligramos en dos a seis horas. Puede demorar de cinco a siete días para alcanzar sus niveles plasmáticos máximos, ¿sí? Tiene una característica y es que desde el punto de vista farmacocinético, su absorción es rápida y no está afectada por los alimentos. Cuando damos una dosis de carga, ya habíamos dicho, inicia su acción en dos a seis horas y, como ya habíamos comentado, eso tarda cinco a siete días para alcanzar esos niveles plasmáticos máximos efectivos. Si se iniciara como una dosis de mantenimiento, o sea, 75 miligramos por día. Por eso es que damos una dosis de carga. Damos una dosis de 75 miligramos, puede tardar hasta cinco días, a siete días para iniciar su efecto antiagrediente plaquetaria. Es de los tres grupos el que menos inhibe la agregación plaquetaria, la inhibición máxima en promedio es del treinta a cincuenta por ciento, ¿sí? Y esta inhibición va dependiendo de la dosis. Por ejemplo, si damos una dosis de 360 miligramos, pues inicia su acción en dos horas con una inhibición plaquetaria máxima en 40 a 60. Con dosis de 600 miligramos el efecto de inhibición de la graduación plaquetaria hasta el 60 por ciento, ¿sí? Por eso es que damos dosis carga para inhibir rápidamente esa inhibición plaquetaria. Con una dosis de 75 miligramos, ¿sí? La inhibición plaquetaria máxima, a día lo haría en 30 por ciento, alcanzando los siete días una dosis de cercana al 60 por ciento. Solo el 15 por ciento se convierte en metabolito activo. Es decir, el 85 por ciento alcanza la corriente sanguínea, ¿sí? El 85 por ciento alcanza la corriente sanguínea y puede ser inactivado por prestear a esas saquillas. O sea, que lo que queda es un 15 por ciento restante, ¿sí? Que es básicamente lo que fue activado por el HIDA. Y esto lo va a hacer por algunas citocromos oxidazas, ¿sí? Es decir, para que este profano se active, pues va a necesitar la acción de las oxidazas del citocromo P450, ¿sí? Y estas requieren varias, digamos, la que va de arruz, una primera oxidación dada por la CIP1A2, CIP2B6, CIP2C9. Y una segunda oxidación que es muy importante, que es la CIP2C19, que es el principal limitante del metabolismo de Clopiogrel, ya que este es un sustrato importante de esta, de citocromo P450, ¿sí? De manera que, si miramos aquí el Clopiogrel, ¿sí? Clopiogrel se absorbe rápidamente, pero tras su absorción intestinal requiere vasos de varios pasos oxidativos. Mediante dos sendas metabólicas, ¿sí? Sendas enzimáticas, de las cuales tenemos una muy importante de la CIP2C19, que es la que finalmente va a transformar este medicamento y lo va a liberar a la sangre en promedio un 15%. Dicho de otra manera, este es el Clopiogrel como profármaco, que empieza a pasar por varias sendas metabólicas donde el principal limitador de esta metabolización de este medicamento es la CIP2C19, que lo convierte en un medicamento activo, ¿sí? Ya que el 85% que alcanza esa corriente sanguínea es inactivado por estas, por muchas estradas, lo que hace que finalmente, ¿sí? logre pasar solamente un 15% de la circulación. Es un resumen del Clopiogrel, empieza a absorberse, empieza a sufrir metabolismo, múltiples metabolizos, ciclos 19, ciclos 19, hasta que finalmente lo convierte en un metabolito activo. Es dependiente la glicoproteína P, ¿sí? Muy importante eso por sus interacciones. Y aproximadamente el 50% es escrita por la orina. Pero básicamente no hay limitación. Vamos a ver cuando damos precauciones que no hay que ajustar mucho la dosis de pacientes con insuficiencia renal. Una de las grandes limitaciones del Clopiogrel es que su respuesta es muy variable y poco predecible. Y esto es en gran parte a una variabilidad de respuesta a los individuos. Se dice que hasta un 30%, un 25-30% de los pacientes que hicieran estos medicamentos pueden tener niveles mínimos de inhibición de la actividad plaquetaria. Esto es lo que llamamos resistencia al Clopiogrel. ¿Y esto a qué predispone? Pues a mayor riesgo de eventos cardiovasculares, de trombosis de stents y de eventos isquémicos. Esas son las limitaciones. Un buen porcentaje de estos pacientes pues no tienen ese metabolismo activo y ellos están predispuestos a sufrir eventos cardiovasculares o isquémicos y trombosis de stents y esto se ve a una reactividad plaquetaria muy alta. De manera que un buen grupo de individuos que reciben este medicamento tiene una variabilidad de respuesta. Unos son no respondedores y otros son hiper respondedores. Los pacientes que no responden muy bien, que son resistentes al Clopiogrel, pues tienen un riesgo trombótico elevado. Pero si ahora, ¿por qué esta variabilidad de la respuesta? Porque pueden haber generación, pueden tener polimorfismos de estos citocromos P450, o sea, los 619. O porque tienen búltiples interacciones medicamentosas, ahorita vamos a ver. O que pueden tener polimorfismos de receptor PDY-12. Lo cierto es que finalmente tienen una hiperreactividad plaquetaria, una reactividad plaquetaria muy elevada. Esto se ve en grupos de pacientes especialmente diabéticos, fumadores, obesos, o que han tenido un evento coronario previo. ¿Alguna pregunta? Bien, desde hace 10 años ya la FDA ha advertido sobre este problema, ¿sí? Y entonces se sugiere, eso depende del laboratorio o del sitio donde estamos parados, que pacientes diabéticos fumadores, obesos, o con antecedentes de síndrome coronario que hayan tenido un estróneo, un estén, una trombosis de estén, pues que se le hagan estudios de medidas de reactividad plaquetaria, que son más fáciles, ¿sí? Y se pueden realizar en algunos laboratorios un poco más especializados. Decíamos que el único inconveniente de este medicamento es su interacción farmacológica, ¿sí? Bueno, nosotros damos inhibidores de bomba de protones, especialmente omeprazol y eso omeprazol, ¿sí? Estos pueden disminuir las concentraciones de estos medicamentos de los antagonistas de receptores pedidos, en el caso del ciclopigorel, ¿sí? Y entonces, para esto, es preferible dar, suministrar otros inhibidores de bomba de protones, como el pantoprazol o el lanzoprazol. Lo cierto es que el esomeprazol y el omeprazol, ¿sí? Tienen, disminuyen el efecto de los decropiogres. Entonces, las agencias reguladoras han alertado sobre esa disminución de la actividad de clopigorel cuando se administran estos dos tipos de inhibidores de bomba de protones, especialmente, como ya decían, omeprazol y esomeprazol. De manera que, si hay un paciente que quiere dar el clopigorel, pues preferiblemente se da glasoprazol o pantoprazol. Las otras interacciones es que ellos también son sustratos de la, perdón, son la warfarina, por ejemplo, que es un sustrato de citose y 19, ¿sí? Altas concentraciones pueden inhibir las, este clopigorel puede inhibir esta enzima. Entonces, con la coadministración con warfarina podría incrementar el riesgo de sangrado por warfarina. Tenerlo en cuenta, pero eso a veces casi que es inevitable. O lo mismo cuando administramos ASA, ¿sí? Además de tener una interacción farmacodinámica, pues hay riesgo de sangrado cuando administramos terapia antiagregante. Eso no quiere decir que esté contraindicado. De hecho, una de las grandes, de las medidas que más usamos en pacientes, por ejemplo, con imparto, etcétera, es el uso de la terapia dual con ASA más clopido greco. Pero es todo en pacientes de bajo riesgo hemorrágico. Bueno, los efectos adversos. Y, probablemente, que el principal efecto adverso de este medicamento son las hemorragias, ¿sí? Y esto se traduce en hematomas, epistaxis, ¿sí? Hemorragia gastrointestinal, que sería un efecto severo también, ¿sí? O incluso que son menos frecuentes hemorragias ensangrados graves, como la hemorragia intracranial, ¿sí? Se han descrito unos efectos mucho más raros, como la púrpura trombocitopenica trombótica, que es un efecto de trombocitopenia con anemia hemolítica microanfiliopática, asociada a trastorno renal, etcétera. Este efecto fue descrito inicialmente con el laticlopedina. Por eso se retiró del mercado. El propio greco podría dar este efecto, pero es muy raro. Es muy raro. ¿Sí? Bueno. Precauciones. Las precauciones más importantes y contraindicaciones, el riesgo de sangrado, eso siempre hay que sopesarlo y mirar, clasificar estos pacientes que van a seguir estos medicamentos y utilizar escalas, escalas de score. Dependiendo del tipo de indicación que se le dé, uno utiliza unas escalas de score, como en el caso de los pacientes con infarto de neocardio, que usamos en la escala que ya habíamos comentado. Entonces, siempre hay que ponderar este efecto con el beneficio. Entonces, siempre tener en cuenta que la coadministración de otro grupo de medicamentos, como, por ejemplo, el ASA u otros AINES con anticoagulantes orales o fluidinolíticos, dentro de las primeras 24 horas en que se administra este medicamento, ya hay mayor riesgo de sangrado. Tenernos muy en cuenta. Pues, claro, lógico. Ahora, ya decía ahora, si el paciente va a someterse a una cirugía mayor y no desea conservar el efecto antiplacentario, hay que suspender este medicamento 5 días antes de la cirugía. ¿Sí? ¿Ok? Listo. Siempre tener en cuenta que es muy frecuente el ASA más clopido de esta combinación que siempre incrementa el riesgo de sangrado. Tenerlo muy en cuenta, especialmente en pacientes con diástasis hemorragica, con úlceras pérdicas activas, con sangrado activo, ya sea gastrointestinal o una hemorragia intracranial. Eso sería una corta indicación absoluta para dar este medicamento. En insuficiencia renal severa, generalmente no hay que ajustar la dosis. Incluso se puede usar en estadio 5, con tasas de filtración de 15 minutos a minuto. En casos muy selectos, por ejemplo, en prevención de tropos y de estén. Pero esto, pues, ya es un estado muy severo, donde muchos pacientes están diarizados y cuidado con esto. Pues, sí. A alguno le dice, tenga precaución. Más de la dosis, pues, no lo utilice. En enfermedad hepática severa, ¿sí? Hay club tipo C severo, hay que tenerlo en cuenta. Y en embarazo y la extrancia. El medicamento viene en tabléticas de 75 miligramos para la administración de mantenimiento y viene inclusive en unas tabléticas de 300 miligramos para una dosis de carga. La dosis de carga, ya habíamos dicho, de 300 a 600 miligramos. Si no hay tabletas de 300, pues, le damos en promedio dosis de 300, por ejemplo, sería ¿cuántas? Cuatro tableticas o hasta seis tabletas. Una dosis de carga. Y esta dosis de carga va seguida a una dosis de mantenimiento que sería la dosis de 75 miligramos al día. ¿Por qué dosis de carga? Ya lo habíamos dicho. Que dice, a su efecto antiagregante más plaquetario es más rápido. Y fuera de eso, el efecto inhibidor plaquetario sería más potente. Alcanzaría una inhibición máxima plaquetaria de 60%. Puede también venir combinado con asa. Aquí lo vemos en esta presentación comercial. Lo pido por el más asa. O este también, que tiene 75 con 100 miligramos de asa. Ambos. ¿Para qué se indica este medicamento? Este medicamento tiene múltiples indicaciones. Creemos siete. Veamos la primera. En la prevención de eventos sistémicos en pacientes con aterosclerosis sintomática. Cuando uno habla de un paciente con aterosclerosis sintomática, está hablando que un paciente bajo esta punta de iceberg tiene una enfermedad vascular cerebral previa, tiene una enfermedad arterial cronocida ya conocida, o una enfermedad arterial periférica, que es lo que habíamos dicho nosotros de enfermedad aterosclerótica vascular, de origen vascular. Entonces, en estos pacientes que tienen historia previa de estos eventos sistémicos asociados a la enfermedad arterial cronocida, pues algún estudio muy interesante que fue el CAPRI del 96, que se utilizó y se comparó la combinación de asa con lo que dio Grel versus monoterapia, para ver que en estos pacientes que tanto la asociación de asa podría reducir el riesgo cardiovascular. De manera que los eventos sistémicos en este grupo de pacientes, que son ACV, infarto y muerto vascular, se redujeron hasta en un 8.7% estadísticamente significativo. Esto quiere decir que si yo tengo un paciente con historia de eventos sistémicos, yo podría dar doble terapia triplaquetaria, asa o clopidogrel, de manera que la combinación de asa con clopidogrel comparado con clopidogrel solo, el clopidogrel logró tasas significativas más bajas. De manera que si estos pacientes tienen estos eventos sistémicos, pues según el estudio CAPRI, el clopidogrel ofrece más beneficios comparado con asa o inclusive comparado con doble terapia. Entonces, ¿qué ofreció el clopidogrel? Pues, clopidogrel, perdón, que tuvo una, sobre todo, la reducción de los eventos, estuvo en precisamente una reducción de infarto mental. Ese es el resultado del CAPRI. Entonces, tengo esto, clopidogrel, mejor que asa. La segunda indicación es en los pacientes con aterotrombosis con alto riesgo de ACV isquémico o AIT. Recuerde que ese es el paciente que tiene una aterotrombosis de alto riesgo con antecedente de ACV isquémico o AIT. Entonces, hubo un estudio interesante, ya no como en el anterior, que comparó asa versus clopidogrel, sino asa con clopidogrel, terapia dual. Entonces, se preguntó y más o menos en el 2004, hubo dos estudios que fue el match y el charisma. En un buen grupo de pacientes se comparó clopidogrel, asa versus asa sola. ¿Qué se encontró? Este compuesto de infarto ACV y muerte cardiovascular, que son eventos cardiovasculares mayores, se encontró que no había ni diferencia, no hubo una diferencia significativa entre los que recibieron clopidogrel solito o quienes recibieron, perdón, que recibieron sí, asa solo o los que recibieron terapia dual. De hecho, la seguridad, cuanto al punto objetivo primario de seguridad, o sea, de hemorragia mayor, en ambos grupos se encontró que la terapia actual tenía más riesgo de sangrado comparado con asa solito. Hubo un grupo de pacientes en el objetivo primario de eficacia que fue beneficioso. Y ese grupo de pacientes eran pacientes que estaban más sintomáticos, donde la reducción de estos eventos cardiovasculares mayores se redujo en un 2. la reducción de riesgos relativos fue del 12.5%. En cambio, los pacientes que eran asintomáticos, el efecto de esta combinación fue perjudicial. O sea, incluso aumentó, aumentó. Vemos el HR aquí, un incremento del 20% comparando la terapia actual versus asa sola. Entonces, de esto sacan una conclusión, y es que básicamente los pacientes que tienen enfermedad terotombótica clínicamente manifiestos, o sea, los que son sintomáticos, sí puede encontrarse un beneficio de asociar asa más propio GREP con una reducción de los eventos isquémicos o eventos cardiovasculares mayores en un 12.5%, mientras que los pacientes que tenían factores de riesgo múltiplo y que estaban asintomáticos, se incrementó el riesgo en un 20%. Entonces, viene la pregunta. ¿Es beneficiosa la doble terapia antiplaquetaria en pacientes con enfermedad cardiovascular estable con múltiples factores de riesgo que están asintomáticos? Según el estudio CARIMA, pues la respuesta es no, porque los riesgos superan los beneficios. Puede incrementar incluso el riesgo de eventos isquémicos. Entonces, la conclusión de estos estudios de CARIMA es que la terapia dual puede ser beneficiosa, sí, en pacientes con ateroscoposis sintomática, pero perjudicial en aquellos asintomáticos con múltiples factores de riesgo. Entonces, según los estudios MARSH y CARIMA, pues nosotros no podemos recomendar la terapia dual en pacientes con ACV para prevenir en forma secundaria el incremento para prevenir los eventos sistémicos, ya que no solamente puede ser perjudicial, sino incrementar el sangrado en estos pacientes. Bueno, entonces quedamos en que, pues es preferible en los pacientes darle o ASA o clopiogrel y la combinación, pues varía si el paciente es sintomático o no. La otra indicación es en la reducción de riesgo de depolización recurrente en pacientes con estenosis de la arteria carotidia, que tanto pueden prevenir el clopiogrel en pacientes con estenosis de la arteria carotidia y el riesgo de depolización recurrente en pacientes, o sea, riesgo de ACV. Entonces, si yo tengo un paciente con una estenosis carotidia y ya he hecho episodios previos de ACV, entonces, ¿qué tanto la combinación de ASA con clopiogrel podría reducir estos eventos recurrentes? ¿Sí? Entonces, aparece un estudio muy interesante que es el CARES del 2005, ¿sí? En que se comparó clopiogrel más ASA versus ASA solo. ¿Qué encontraron? Pues básicamente, la combinación de clopiogrel-ASA es más efectivo que ASA en la reducción de eventos recurrentes de embolización sintomática. Esta reducción va hasta el 40%. Entonces, si yo tengo un paciente con una estenosis carotidia que fue comprobada por una ecografía de carotidia, en paciente con antecedentes de ACV previo, yo podría combinar ASA más clopiogrel para reducir la recurrencia de estos fenómenos hermólicos. Otra indicación en prevención de tromboembolismo sistémico en pacientes con fibrilación auricular, ¿sí? Ya lo habíamos comentado, ¿sí? Entonces, habíamos implicado, hablado del ASA, lo mismo que el propio Grell, estaría indicado antiagregar pacientes que están en fibrilación, ¿sí? La respuesta es no. ¿Sí? Las guías europeas no recomiendan los fármacos antiagreganes para prevenir delitos en pacientes afectados por fibrilación auricular. En una recomendación, clase 3. Y esta es lo que nos habla las guías 2020 respecto a eso. Dice que no se recomienda el tratamiento antiagregado en monoterapia para prevenir ACV en pacientes con FAA, independiente del riesgo que este tenga. ¿Sí? ¿Ok? No usarse en prevención que el propio Grell, ni ASA, ni ASA, ni neoclopiogrel. De manera que independiente del riesgo, por ejemplo, si el riesgo es cero, no hay riesgo, riesgo bajo, no está adecuado ni antiagregados que los antiagregados planetarios. Esa es la conclusión de las guías. Si uno mira por acá, las guías del 2020, que después se la va a mostrar con más detalle, si yo tengo inclusive un riesgo A, en mujer, con un CHASPAC, CHASPAC de uno, y es mujer, o si es el CHASPAC, el SCORE CHASPAC, el mega cero, el hombre, no está indicado al tratamiento. ¿Sí? En ese grupo de pacientes aporta algún beneficio la combinación de antiagregante, combinar ASA más aspirina, incluso ASA más aspirina más un anticoagulante. Un grupo muy selecto de pacientes que son llevados a intervención coronaria percutánea que han sufrido un infarto miocardial, sobre todo el infarto de OXIN, etc. ¿Sí? O sea, los que se le han colocado un STERN. A esos pacientes se puede combinar un antiagregante, el doble terapia antipraquetaria, o combinarlo a un antiagregante con un anticoagulante oral. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos lo que nos dice las guías. Si yo tengo un paciente llevado de ICP post-infarto de miocardio sin elevación de ST, dependiendo del riesgo, ya sea de sangrado o el riesgo isquémico, pues uno usa inicialmente las recomendaciones que la primera semana de tratamiento, ¿sí? Mientras que el paciente está utilizado, nosotros usamos terapia triple. Terapia triple consiste en analizar un anticoagulante oral, preferiblemente directo, más doble terapia antiplaquetaria aspirina, más un inhibidor de receptor PDY2, que podría ser clusoclopio, ¿sí? Y esta terapia prolongarse hasta 12 meses o más, dependiendo del riesgo de sangrado o dependiendo del riesgo isquémico. En alquina estable crónica, en pacientes con cardiopatía isquémica crónica, ¿sí? el clopio estaría indicado como una alternativa en caso que el paciente tenga intolerancia al ASA. Una recomendación uno ve, veíamos anteriormente, que el ASA tiene una recomendación en todos los pacientes con cardiopatía estable, isquémica estable, a no ser pues que esté contraindicado. Entonces, aquí lo dice, en prevención de eventos, ASA, como primera recomendación. Y clopio en caso de intolerancia al ASA, no lo tolera, veamos, lo piogre, ¿sí? en esos pacientes con cardiopatía. ¿Ok? Otra indicación con pacientes con cardiopatía cuando se le indica un STEN, ¿sí? Los pacientes que tienen un STEN se le va a colocar un STEN y que tiene una cardiopatía estable, una arteria y el coronario, pues si le colocó un STEN uno podría administrar la diabetes antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le colocamos un STEN tiene un riesgo muy alto de trombosis, ¿sí? Es decir, los STEN tienen diferentes complicaciones. Uno de ellos es la trombosis de este STEN en las primeras semanas de haberse colocado este dispositivo, ¿sí? Entonces, para minimizar ese riesgo, ¿sí? medicamentos como el ASA y otros antiagregantes tipo clopio greve, etcétera, podrían ser prescritos para evitar ese riesgo. Entonces, actualmente, para colocar este STEN periódico en su paciente con enfermedad arterial coronaria, se le ha realizado una criografía previa, se le conoce la anatomía y previo a, como digamos aquí, pretratamiento, se le inicia ASA, ¿sí? Si el paciente no está premedicado y posteriormente, después de haberse colocado el implante, se coloca doble terapia antiplaquetaria, que puede durar de 6 a 12 meses dependiendo del tipo de espleno, ¿sí? de este, sobre todo los estén liberadores de fármacos se recomiendan durar, ¿no? tener una duración promedio de 12 meses, o sea, ASA más clopio greve y después de ese tiempo incluso, uno podría dejar el ASA de por vida y sustecer el clopio greve. ¿sí? Por último, en cuanto a este medicamento, sería la indicación en los síndromes coronarios agudos agudos. Síndrome coronario agudo. Específicamente, vamos a ver el síndrome coronario sin elevación ST, siguiendo las recomendaciones de las guías actuales de 2020. El clopio greve desde hace unos 20 años, 2001, se ha utilizado en pacientes, en estos pacientes como estrategia conservadora. Ustedes saben que los síndromes coronarios agudos se pueden tratar de dos maneras, como una estrategia médica o como una estrategia invasiva, la estrategia invasiva se refiere a la administración de un PCI o a la cirugía de revascularización. Cuando yo no tengo la manera de tratar ese paciente con intervención, entonces podría utilizar diferentes medicamentos, dentro de esos medicamentos estaría la asociación de ASA más clopio greve. Y esto está basado en un estudio muy interesante que es el estudio CURE. ¿Sí? El estudio CURE del 2001 tuvo el objetivo de evaluar la eficacia y la seguridad ¿sí? De la terapia actual, o sea, propio, del ASA, ¿sí? Cuando se inicia tempranamente y a largo plazo en este grupo de pacientes síndrome coronario sin elevación NST incluido pacientes con alquina inestable, que tienen aquí que hubo más de 12.000 pacientes que tenía principalmente alquina inestable. Eran pacientes, un grupo de estos pacientes, los síndrome coronarios eran pacientes de bajo riesgo, ¿sí? bajo riesgo es, quiere decir, que, que ésta tenía una elevación que, que eran pacientes que tenían elevación de los marcadores de, de muerte celular como las troponinas. Entonces, ¿qué se comparó? Bueno, clopidogrel y placebo, es decir, dobles terapias que presentarían versus ASA. O sea, estos pacientes están recibiendo ASA de por sí, entonces se comparó eso. ¿Qué tanto la asociación de ASA más clopidogrel versus ASA solo? Porque el grupo clopidogrel se le dio un placebo en el otro grupo. A un año, ¿qué se encontró? En este tipo de estrategia no invasiva se encontró que los eventos cardiovasculares mayores, muerte cardiovascular y infarto ACV, MEIS, se redujo el riesgo en un 20%, estadísticamente significativo. Sin embargo, este efecto benéfico se sopesó con un riesgo elevado de sangrado mayor. Subrayó esto, ¿sí? Y subrayó finalmente que los grupos que tuvieron mayor beneficio fueron los pacientes que tenían bajo riesgo de sangrado y isquémico. Entonces, si lo miras el seguimiento de esos pacientes, pues sí, hubo una reducción de eventos isquémicos, pero hay que tener en cuenta que a largo plazo estos pacientes podrían tener un sangrado mayor hasta un 38%. Pues conclusión del CURE, ¿sí? Es que el, el, en los pacientes que reciben terapia dual, ¿sí? la estrategia no invasiva redujo eventos isquémicos en un 20%, ¿sí? Perdón. Y que este beneficio se mantiene durante el tiempo que se evaluó el paciente, ¿sí? Que fueron los 12 meses. Entonces, si miramos acá y comparamos la terapia de ASA solo, ¿sí? ASA solito, el ASA puede reducir eventos isquémicos hasta un 22%, ¿sí? Y aumenta el riesgo de sangrado. Aquí vemos el riesgo de sangrado hasta el 60%. Si yo combino ASA más clonquidogrel, pues tengo una reducción adicional de los eventos isquémicos en un 20% según el estudio CURE, pero también incrementa el riesgo de sangrado. Tenerlo en cuenta. Bueno, tengo un paciente con síndrome coronario sin elevación ST. ¿Qué dicen las guías actuales? La guía actual recomienda en terapia, en estrategia médica combinar ASA más clonquidogrel. ¿Sí? Ahora, si yo voy a hacer una estrategia invasiva y en el caso específico voy a colocar un PSI hasta las guías anteriores, hasta las guías anteriores que eran de 2015 2016, perdón, ¿sí? del síndrome coronario sin elevación ST, pues no. Nosotros colocábamos antiagregantes claquetarios como un esquema de pre-entratamiento antes de introducir el PSI y dejamos una dosis de carga. unas horas antes de colocar el PSI ¿sí? Esta estrategia de que se utiliza especialmente pues estos antagonistas de los sectores bellos, ¿sí? que se utiliza antes de colocar el PSI pues resulta que ya hoy en día no se recomienda, ¿sí? No se recomienda. ¿Por qué no se recomienda? Ok, como vamos a ver ahora si yo coloco veamos esta línea verdecita medicamento venidor del sector PDE2 los beneficios ¿sí? de reducción de eventos sistémicos o de trombosis de estén por ejemplo aquellos que dicen las guías actuales que la estrategia de pre-entratamiento por antagonistas de receptores PDE2 no se asocia con mejores resultados frente a ningún pre-entratamiento entonces fue lo que planteó este autor en el 2020 junio de 2020 ¿sí? por allá en el ¿sí? 2020 este año pues porque se hizo esta pregunta ¿sí? en esos pacientes que iban a ser sometidos a intervención coronaria percutánea pese a ir la estrategia de pretratamiento era benéfico en este grupo de pacientes con síndrome coronario sin ese tipo ¿sí? y él plantea dice lo siguiente la estrategia de pretratamiento tiene algunas ventajas entre otras reduce el riesgo de estén de trombosis de trombosis del estén reduce la reoclusión pero tiene algunos inconvenientes dentro de esas es que aumenta el riesgo de sangrado entonces este autor ¿sí? y otros colaboradores ¿sí? sacan un registro muy importante que llaman el registro SCAR que es un registro FUECO ¿sí? de 2020 como lo ven aquí que utilizó pues datos prospectivos de arqueografía coronaria en pacientes que fueron sometidos a PSI entre el 2010 y 2018 o sea que fue un estudio de 8 años de seguimiento en este estudio de cohorte de 27 mil y pico pacientes perdón de 64 mil y pico pacientes el 43% eran pretratados con clopio grego otro buen porcentaje eran pacientes con picarbelor ¿sí? entonces el criterio de valoración principal era la mortalidad por todas las causas se preguntaba si realmente dar pretratamiento reducía la mortalidad global y otros puntos secundarios como la mortalidad un año troposita estera y hemorragia o sea de riesgo de beneficio ¿cuáles fueron los resultados de este estudio sueco? ¿sí? que los pacientes pretratados ¿sí? comparado con los no pretratados la variable principal que era la mortalidad a los 30 días incrementó miren ustedes que encontró que el tratamiento con clopio grego o con ticagrelor que fueron los principales fármacos no se asoció con buenos resultados clínicos ¿sí? mire que no hubo una reducción por el contrario incrementó ¿sí? el riesgo de mortalidad ¿sí? y de hecho hubo un mayor riesgo de hemorragia mayor ¿sí? un incremento casi del 50% de hemorragia intrahospitalaria ¿sí? de manera que la conclusión de este estudio fue que estos pacientes que son que tienen síndrome coronario agudo y que van a ser intermedidos con PSI no se deberían agregar ¿sí? antagonistas de los presentores perellosos previo a la geografía y previo al PSI con lo que acabo de nombrar en forma rutinaria entonces aquí se estudió el balance y se encontró que realmente el riesgo de sangrado y el beneficio no era muy bueno entonces ¿qué sacó la conclusión de las guías europeas de 2020? la conclusión fue precisamente que no está recomendado el pretratamiento de rutina con inhibidores de receptores de perellos ninguno a los pacientes que no se conoce a anatomía coronaria y se planea una estrategia precoz no usarlos ¿sí? no se recomienda de rutina este grupo de medicamentos en las primeras 24 horas que van a ser sometidos a una que o la fría coronaria y a colocársele un PSI días de 2020 no para ninguno y esto fue lo de las cosas nuevas que sacó la guía lo que acabo de nombrar ¿sí? con la recomendación clase 3A no recomendar como pretratamiento ahora si el paciente ya ¿sí? se le colocó el PSI que en esa estrategia y pasiva entonces preguntamos ¿qué tan bueno el clopio grell que en el manejo posintervencionista? ¿sí? ¿qué tan bueno? ¿qué papel lugar? ¿qué lugar ocupa el clopio grell? ¿sí? entonces cuando uno compara dice bueno le voy a dar clopio grell o le voy a dar parazurele o le voy a dar carrelor el clopio grell fue un papel importante en pacientes con alto con muy alto riesgo de sangrar ¿sí? y se recomienda usarlo con aspirina en clopio grell ¿sí? evitando los otros antiagregantes plaquetarios esto es lo que dice la guía general y esto es lo que voy a resumir acá pues en esta tabla en esta tabla está hablando que cuando el paciente ingresa pues se le va a someter a un PSI uno coloca unos anticoagulantes que después vamos a ver especialmente parina no fraccionada y valorando el riesgo uno continúa con antiagregantes eso es lo que hace entonces si miramos esta esquemita mirando el riesgo el riesgo se valora por este score que ya había comentado el score de precisidad que predice el riesgo hemorragico ¿sí? tras intervención y no coronaria entonces en esos pacientes si el riesgo es muy alto miren acá ¿sí? o sea el precisidad es mayor de 25 uno podría dar si es muy alto el riesgo ¿sí? después de haber colocado el PSI antiagregante plaquetario me doylo aquí por un mes doble terapia antiplaquetaria asa más clopiogrel por un mes y luego continuamos clopiogrel por 12 meses en esos pacientes que son sometidos a una PSI ¿sí? después de colocar carlos en PSI ¿sí? valoramos el riesgo miramos si el riesgo es muy alto entonces asociamos asa más clopiogrel ¿sí? con una recomendación clase 2B y continuamos luego con clopiogrel esto por un mes y luego continuamos con clopiogrel por un año ¿sí? ¿sí? ahora si el riesgo es alto ¿sí? dependiendo de la escala que ya valoramos todavía podemos continuar asa más clopiogrel ya por 3 meses pero ya luego continuamos con aspirina hasta terminar los 12 meses por lo menos aquí ya valoramos si continuamos o no ¿sí? eso es el papel más importante del clopiogrel entonces ¿en qué grupo? ¿en qué grupo de pacientes? en pacientes que se le va a planear antiagregación crónica después de que se le ha implantado un stent y especialmente en grupos en pacientes con muy alto riesgo sangrado o con alto riesgo de sangrado si es muy alto riesgo de sangrado damos doble terapia triplicataria por un mes y si es de alto riesgo por 3 meses y en este caso de alto de muy alto riesgo lo pido de solito y este hasta ¿ok? ya después vamos a ver otras indicaciones ¿sí? aquí por ejemplo a diferencia de los dos primeros esquemas que están aquí si el paciente tiene bajo riesgo de sangrado pero tiene un alto riesgo isquémico aquí estaríamos en esta situación entonces aquí utilizamos antiagregantes más potentes más potentes como el praxugrel en primer orden mejor que ticagrelor y después clopidogrel o sea que clopidogrel puede ser una opción en caso no se consigue el praxugrel o ticagrelor ¿sí? ese es el orden ¿y cuánto tiempo? en pacientes de alto riesgo isquémico lo ganamos por un año ¿sí? por un añito y todo esto etcétera si el paciente una opción podría ser una que estaba una opción sería esta ¿verdad? el paciente de bajo riesgo pasa más ticagrelor por tres meses y continuar ticagrelor hasta los doce meses ¿sí? otra opción y la otra la que ya estoy diciendo ASA más para su breel o ASA más ticagrelor o ASA más clopidogrel por doce meses ¿sí? después de los doce meses uno podría tener dos opciones ¿sí? darle ASA ¿sí? más RIVAROXAVAR por más de doce meses y prolongarlo ese paciente de muy alto riesgo según el esquema COMPAS que ya veremos después en el estudio completo o incluso yo podría ASA más ticagrelor o como bien decía ahora ASA más placer o clopidogrel por más de doce meses más o menos son otras palabras si los pacientes que se han colocado un implante coronario de la arteria coronaria yo puedo extender la terapia antitrombótica dual hasta por tiempo largo aquí vemos estudios como el TART ¿sí? que mostró que la administración de clopidogrel por tiempo prolongado en pacientes que han sufrido un parto como en el caso de un año o más podrían ser beneficiosas ¿sí? entonces no olviden la duración del tratamiento dual ¿sí? depende de las circunstancias en general en que denar la terapia dual que es recomendable por lo menos durante un año un año ¿sí? ok si el riesgo de sangrado es muy alto uno podría reducir la terapia a tres a seis meses incluso solo a un mes dependiendo del riesgo pero en términos generales pues uno ha colocado doble terapia plaquetaria ¿sí? en promedio dependiendo el riesgo en uno tres meses ¿sí? en el síndrome coronario con elevación de ACP entonces tenemos las guías por lo menos las que las más recientes del 2017 ¿sí? recuerden que si yo tengo síndrome coronario agudo con elevación ST ¿sí? yo podría tener lo mismo yo podría tener una estrategia médica o una estrategia ¿sí? invasiva ¿qué lugar ocupa el clopiogrel en tratamiento médico ninguno con una estrategia de tratamiento médico clopiogrel no se utiliza? si se utiliza según el estudio que ocurre en pacientes con síndrome coronario sin elevación de ACP entonces el clopiogrel cumple una función muy importante en la estrategia invasiva y a diferencia del síndrome coronario sin elevación ST aquí yo utilizo dos estrategias importantes uno la fibrinolisis y la otra es la intervención coronaria precoz o cirugía de revascularización entonces yo opto por darle fibrinolisis a un paciente ¿sí? estos pacientes que reciben el fibrinolisis se les debe agregar un tratamiento antiagregante asociado ¿sí? entonces ¿cuál es la recomendación? está indicado clopiogrel más asa ¿sí? o sea combinar asa más clopiogrel ¿sí? y en cuanto durante tanto tiempo hasta un año ¿sí? después de que los pacientes han recibido una terapia fibrinolítico ¿sí? ¿por qué? porque reduce el riesgo de complicaciones cardiovasculares porque reduce mortalidad global ¿sí? en esos pacientes que reciben tratamiento fibrinolítico y esto está basado básicamente en dos estudios o sea el clopiogrel tiene evidencia en pacientes que reciben fibrinolisis en base de los estudios el claretitini 28 y el comment el CCS2 hay dos estrategias entonces de intervención de clopiogrel en estos pacientes que reciben fibrinolisis resumado el primero que fue el claretitino ¿sí? fue pacientes que tenían síndrome coronario con la exonación de 70 y se comparó clopiogrel con dosis de carga previa con dosis de mantenimiento versus placebo o sea pacientes que reciben terapia doble versus asasolito a 30 días se comparó y que se encontró en este estudio el claretitino ¿sí? que comparando con esto la tasa de permeabilidad de la arteria implicable ¿sí? de tasa aumentó en un 36% ¿sí? o sea hubo una reducción de la oclusión de la arteria relacionada con el impacto en un 36% como objetivo secundario una reducción de eventos isquémicos del 20% el otro de los eventos que mostró una reducción en el objetivo primario de los eventos cardiovasculares mayores hasta en un 9% estadísticamente no significativo eso en cuanto al uso del clopidogrel cuando se decide hacer terapia de pirinólicis ¿sí? claro que sí ahora si yo decido hacer estrategia invasiva y voy a colocar un PCI estaría indicado al clopidogrel en esos pacientes que van a ser sometidos a PCI como acabamos de verlo la respuesta es no según el estudio sueco ya lo habíamos comentado ¿sí? ¿qué vimos del estudio sueco? que gran paciente que gran paciente porcentaje de los pacientes también recibía el clopidogrel y que no tuvo beneficios entonces tampoco ni en el esquema de esto pues con una elevación ST como en pacientes con elevación ST la terapia la terapia no está recomendada ahora ¿y cómo lo sé yo? por el estudio que acabo de nombrar lo que pasa es que las guías actuales las guías son del 2017 y este estudio se fueco fue el 2020 entonces si nos basamos en las guías del 2017 si dice se recomienda administrar un inhibidor potente de PD12 o clopidogrel si no se dispone de estos como la subredult antes de la ICP y mantener el tratamiento de 12 meses o sea clopidogrel si no dispone de las anteriores antes de la ICP esto es la recomendación del 2017 digamos que es una recomendación en la vigente pero ojo pues que nos dirán las nuevas guías según lo que acabamos de plantear anteriormente yo creo que lo que van a decir las guías básicamente es que se daría este antiegregante patentario en el momento de la ICP o sea yo le borraría las palabras que estarían atrás y solo estaría indicado ya sea clopidogrel como la subredultica crelor si si en el momento de la ICP si y luego como plantea a ustedes que nos va a esperar cuanto le voy a dar pero que ya sabemos una dosis de carga 600 miligramos le contiene una dosis de 75 miligramos por cuanto tiempo después de que ya le hice la le puse el stent ¿si? ¿cuánto tiempo? en estos pacientes con síndrome coronario con la elevación ST ¿si? entonces aquí hay un estudio interesante con un estudio al autorizado que comparó diferentes estrategias de duración de la doble terapia antipraquetaria que eran sometidos a ICP implantes de stent ¿si? que fue el estudio DART ¿si? se le colocó un stent que libera fármacos a 100 mil pacientes ¿si? y se comparó la terapia de mantenimiento 12 meses frente a una terapia más prolongada 30 meses y se evaluó el objetivo primario que era evaluar muerte, infarto, ACV y trombosis de T 12 meses versus 30 meses que se encontró pues básicamente que había alguna diferencia en el objetivo primario 12 meses 5.9 versus 4.3 a los 3 meses a los 30 meses o sea cuando comparo esto ¿si? la terapia la doble terapia podría incluso incrementar la mortalidad incluso mayor incidencia de sangrado ¿si? ¿qué fue lo que nos enseñó este estudio? ¿si? básicamente que hubo si hubo reducción de eventos cardiovasculares cuando se intenta hacer terapia a largo plazo hasta 30 meses pero hubo mayor riesgo de sangrado sobre todo sangrado grave la conclusión de esto es que si se podría prolongar pero había que sopesar el riesgo de sangrado a nuestros pacientes ¿si? de hecho después de eso hubo metanálisis ¿si? en pacientes con síndrome coronario con alivias en el CT ese metanálisis se basó en estudios clínicos ¿si? de terapias con pautas cortas frente a pautas largas y que observaron que la doble terapia entreplaquetaria en comparación a largo plazo en comparación con pautas cortas no fue estadísticamente significativa en cuanto a reducción ¿si? de los eventos cardiovasculares mayores no redujo de una manera significativa la mortalidad global ni la mortalidad cardiovascular ni la mortalidad no cardiovascular ¿si? de hecho mostró un incremento de sangrado la terapia a largo plazo un incremento de sangrado mayor cuando se compara con terapia a corto plazo entonces la conclusión en general es que esos pacientes que reciben doble terapia triperquetaria en promedio la duración de tratamiento dura más o menos 12 meses doctor el otro sí pues quería como aclarar una cosita pues entonces cuando uno le hace el el tratamiento invasivo al paciente con pues que le hace el stent no se no se administraría terapia antiagregante previo al stent pero si después como terapia claro claro eso fue lo que cambió ya sea si usted mira las guías 2020 si es estricto en síndrome coronario sin elevación de stent si mira las guías de 2017 eso no ha cambiado o sea no ha cambiado es que no ha tenido en cuenta porque en 2017 los nuevos estudios que han demostrado que es peligroso administrar el retratamiento porque aumenta riesgo de sangrado y no ofrece mayor beneficio entonces si uno extrapola los resultados del SCAR y esos resultados para esos pacientes con síndrome coronario yo diría que las próximas guías del 2000 no sé cuándo 2021 que replanteen el síndrome coronario con elevación de stent ya no se recomienda pretratamiento en pacientes que van a ser sometidos a PCI ahora si ya recibió el PCI se puede entonces uno valora riesgo de sangrado lo mismo valoro riesgo de sangrado y si el riesgo de sangrado es muy alto o alto la recomendación está aspirina más clopidobrel de 1 a 3 meses y continuar con uno de estos antiagregantes por 12 meses o sea 4 en promedio si ese riesgo es muy alto clopidobrel por 12 meses y si el riesgo es alto después del tercer mes con aspirina sola y que es lo que yo veo muchas veces aquí en Armenia porque yo no soy el que manejo eso yo veo que a un paciente le colocan un stent y he visto muchos pacientes porque es que muchas veces le ponen a vista coloca eso y deja en manos del médico general será o de la EPS la continuar o no esto y entonces no ve pacientes recibiendo asa más clopidobrel y usted cuánto se creó no, llevo año y medio por Dios nunca ¿sí? asa más clopidobrel es de uno más a 3 meses y luego uno de estos dos por un año uno debe continuar asa más clopidobrel pero bueno esos son esquemas y yo respeto eso yo me baso en lo que dice la cría veamos este otro medicamento que es el Prasugre muy interesante que ya vimos que es un medicamento de tercera generación de acción irreversible que fue introducido hace 11 años 2009 en el mercado ¿sí? ¿en qué se parece el clopidobrel que es una tionoperidina que es irreversible que es un profármaco pero la diferencia del anterior no es tan complejo el metabolismo de él su efecto es más predecible inicia su opción más rápida esas son las grandes diferencias con el clopidobrel ¿sí? ambos son medicamentos de absorción rápida ¿sí? pero a diferencia de clopidobrel que su absorción no sea afectada por este en estado de ayuno es mejor darlo para su vez en ayuno ¿por qué? porque si yo le doy por ejemplo una dosis de carga de 60 miligramos podría producir un inicio de acción mucho más rápido entonces lo quiero dar inicialmente que lo doy en ayunas ¿sí? o sea mayor inicio de división plaquetaria cuando yo fuera a darlo por ejemplo con una dosis de carga en ayunas ¿sí? ¿por qué? porque es que para subir inicia su acción más rápida y constante que el clopidobrel fuera de eso tiene una cosa interesante ya habíamos dicho inicia su acción a los 30 minutos ¿sí? mientras que el clopidobrel una dosis de carga puede demorarse el promedio una horita ¿sí? más o menos este no este inicia su acción más rápido y fuera de eso ¿sí? ya vemos aquí que el inicio del efecto con la dosis de carga a los 30 minutos y tiene una inhibición máxima plaquetaria a diferencia del clopidobrel hasta el 80% mire que el clopidobrel tiene una inhibición máxima plaquetaria apenas del 50% en otras palabras el clopidobrel es más potente ¿sí? más eficaz en inhibir la antiagregación plaquetaria una gran diferencia esta gráfica simplemente es comparando el plazo gré con clopidobrel el plazo plazo gré lo ven en líneas verdecitas y explicando que el plazo gré cuando se administra alcanza su concentración máxima en unos 30 minutos y esto es relevante porque una dosis de carga quiere decir que inicia su efecto antiplaquetario más rápido ¿sí? después de una dosis de carga ¿sí? esto es una gráfica que también compara para su gré con propio gré en cuanto a lo que llamamos la IPA inhibición de la agregación plaquetaria si yo veo y yo le administro ambos una dosis de carga observo que rápidamente en términos de pocos minutos el plazo gré tiene un efecto muy importante y es que inhibe de una manera más eficaz la agregación plaquetaria vemos que la inhibición alcanza el 80% mientras que el propio de él no alcanza en esta gráfica el 40% es decir el tiempo medio para alcanzar esa inhibición plaquetaria fue de 30 minutos para para su gré y de más o menos 1.5 horas para el propio gré tarda más y por otro lado como ya hemos dicho el inicio además de iniciar por más rápida tiene mayor grado porcentaje de inhibición de la agregación plaquetaria es más consistente el resultado comparando con propio gré el brazo gré brinda mayor inhibición de la agregación plaquetaria y de una manera más rápida que el propio gré beta y muchísima ¿sí? o sea la respuesta es más consistente con brazo gré que con propio gré ¿sí? tengo la aquí bueno listo otra diferencia su metabolismo este es un medicamento que tiene un metabolismo simple o sea su acción no está limitada por la metabolización sí claro es metabolizado sí cuando uno lo administra veaulano se hidroliza rápidamente en el intestino y rápidamente se convierte en un metabolismo activo ¿sí? y este metabolismo activo también podría ser metabolizado a otros compuestos que se eliminaría o sea que el prasubel es metabolizado a un grado menor ¿sí? que el acit 3 y el acit 2 esto quiere decir que el prasubel se mete por acá rápidamente se absorbe por las estiarazas ¿sí? y requiere un solo paso miren metabólico para generar el metabolismo activo mientras que el plopidogrel requiere dos pasos metabólicos ¿sí? es plopidogrel versus plasubrel plopidogrel dos pasos metabólicos donde la principal enzima la citose 619 aquí también citose 619 ¿sí? pero un solo paso metabólico es decir este el plasubrel igual que el plopidogrel es un profármaco y requiere en el hígado ¿sí? metabolizarse principalmente por estos metabólicos para convertirse en el metabolito activo ¿sí? corrijo ¿sí? los principales isoenzimas ¿sí? responsables del metabolismo del plopidogrel la citose 619 y la citose 619 en el caso del plopidogrel la citose 1019 ¿sí? ¿qué ventaja tiene? ¿sí? digamos lo que la ventaja es que miren acá el plasubrel requiere simplemente un metabolismo más sencillo para activarse ¿sí? y la ventaja implica esto dentro de las interacciones medicamentos recuerden que el plopidogrel el plopidogrel tenía algunas desventajas por ejemplo con los insinuidores de la bomba de protones que reducía su concentración el prasubre tiene una de las grandes que ningún fármaco de forma relevante altera la cinética del del plopidogrel ¿sí? pero no tiene mayor interacción mientras que los plopidogrel sí ventaja ¿sí? por ejemplo se puede estar de forma concomentante con niveles de bomba de protones sin que esto afecte efectos adversos los más frecuentes son las hemorragias ¿sí? de cualquier tipo hematoma epistaxis hemorragias gastrointestinales etcétera y muy rara vez hemorragias de tipo intracerebral o gastrointestinal se ve pero bueno hay que tener en cuenta tener en cuenta dentro de las precauciones el riesgo es sagrado ¿sí? siempre hay que sopesar ponderar el riesgo o beneficio en estos pacientes siempre hay que tener en cuenta y tener en cuenta que estos pacientes que el prazo grell se utiliza menos cuando el riesgo de sangrado es alto recuerden que si el riesgo de sangrado es muy alto o alto se prefiere clopidogrel y cuando el riesgo es bajo pues preferiblemente el prazo grell otra diferencia grande algo interesante es que esta dosis la dosis del prazo grell se debe reducir a la mitad el promedio una dosis de mantenimiento sería 10 miligramos día pero los pacientes que tienen más de 75 años o pesan menos de 60 kilos se recomienda reducir la dosis de mantenimiento a 5 miligramos día tengan en cuenta eso eso lo dicen las guías claramente eso es la precaución las contraindicaciones muy claras de estos pacientes patológica activa con alto riesgo de sangrado recuerde que si tiene alto riesgo de sangrado ahí es preferiblemente el prazo grell en ictus hemorragico previo en ACV isquémico previo en insuficiencia hepática grave el chai tuc clase C igual que el prazo v tener en cuenta que en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 5 pues estaría contraindicado sería un caso muy extrema igual que el clopido grell ¿si? y administrarlo solo después de la cronografía es una advertencia más que contraindicación recuerde que ya no la utilizamos en pretratamiento de ICP ¿cómo viene? vienen tablísticas de 5 y 10 miligramos recuerde que las tablísticas de 5 miligramos las usamos exclusivamente en esos pacientes que tienen un peso menor de 60 kilos y que tienen más de 75 años ¿qué es la dosis de mantenimiento? cuando damos una dosis de carga ¿si? damos una dosis de 60 miligramos o sea el paciente por ejemplo recibe un ICP damos una dosis de carga de 60 miligramos y continuamos al día siguiente una dosis entre 5 a 10 miligramos al día ¿cuál está indicado? ¿si? en estrategias invasivas estrategia invasiva o sea ya sea con síndrome coronario sin elevación o con elevación ¿y en qué tipo de pacientes? con riesgo ¿si? moderado o alto estamos hablando de riesgo isquémico ¿si? entonces coadministrado con ASA más el Prasugrel está aprobado para eso para prevenir eventos antelonfrombóticos en pacientes con síndromes coronarios que son sometidos a ICP hay esto que está indicando ¿si? entonces si comparo con Prasugrel perdón comparo con Clopiogrel ¿si? este se utiliza más en riesgo moderado alto el Prasugrel con riesgo bajo se puede usar exclusivamente en estrategias invasivas y de que el Prasugrel podría usarse de estrategia invasiva y no invasiva o sea tratamiento médico como le mostró el estudio Q1 y el uso de Prasugrel da mejores resultados en aquellos pacientes que tienen síndrome coronario con elevación de segmento ST comparado con los pacientes que tienen síndrome coronario sin elevación de ST entonces nos vamos al síndrome coronario sin elevación de ST pregunto de nuevo según las guías actuales ¿se utiliza en pretratamiento con en pretratamiento los pacientes que van a ser interprendidos en PCI? la respuesta es no ¿si? no se utiliza porque aumenta riesgo de sanglado y no reduce eventos isquémicos especialmente o una buena reducción de trombosis de ST etc eso es lo que dice la guía en 2020 ningún tratamiento ningún antagonista de receptores de ellos se recomienda en el pretratamiento de rutina a aquellos pacientes que van a ser sometidos a estrategia y pasiva precoz ¿si? y esto muy específicamente está basado en este estudio no solamente el metanálisis que mostré sino en este estudio ¿si? que se llama el ACOAS ¿si? que demostró básicamente que la el esquema de tratamiento con prensa con la subred antes de la intervención coronaria no era eficaz ¿y cómo fue este estudio? el ACOAS ¿si? es un estudio que incluyó 4.000 pacientes con síndrome coronario sin elevación de ST que tenían alto riesgo de elevación de troponina isquénico y que fueron sometidos a angiografía coronaria para después hacerles intervención ¿y qué encontraron? mira lo que está diciendo acá que el tratamiento previo o sea el pretratamiento con brazo de antes de la angiografía antes de colocar el ST no redujo eventos isquémicos redujo y todo lo más grave todavía es que aumentó el riesgo de sangrar de manera que los resultados de ese estudio ACOAS apoya ¿sí? la administración del protocolo únicamente cuando se conoce ya la anatomía coronaria y ya se selecciona al paciente que va a ser sometido a ISA no se recomienda pretratamiento o sea no se recomienda dosis de carga pretratamiento antes de hacer intervención coronaria y eso es lo que ya empezó a hablar desde las guías anteriores pilas ¿sí? ya saben vemos que eso no se utiliza basado en eso ahora en el manejo post intervencionista ¿se utiliza el paso de clave? claro que sí ¿sí? y específicamente ¿qué grupo de pacientes? como decía ahora acuérdate que ese es paciente que fue sometido un PSI en el cuerpo de anticoagulante y ahora se va a continuar terapia antitropótica crónica ¿en qué grupo de pacientes yo daría prasugrel? mirenla aquí en ese grupo que tiene bajo riesgo de sangrado con alto riesgo isquémico de hecho ¿sí? de los signidores preferidos de la PEY-12 el prasugrel mejor que tigardelor y mejor que plopiobrel ¿por qué prasugrel mejor que tigardelor en este orden? y a su vez mejor que peopiobrel ¿sí? ahorita veremos el otro esquema es la de la tigardelor que después ya la habíamos de ese etcétera etcétera entonces ¿por cuánto tiempo? ya sabemos que el promedio un año entonces resulta que hay un estudio muy interesante ¿por qué prasugrel versus tigardelor? ¿por qué mejor prasugrel en orden de preferencia antigardelor? pues basado en este estudio que fue un estudio reciente en 2019 ¿sí? que es el ISAR REAC5 ¿sí? que comparó tigardelor versus prasugrel en pacientes con síndrome coronario con síndrome coronario este fue un estudio perdón ¿sí? del 2019 que compara seguridad y eficacia cuatro mil y pico pacientes que tenían síndrome coronario sin o con elevación etcétera que estaban planeados para realizar estrategia de vacío entonces se comparó tigardelor con una dosis de carga de 180 seguido con una dosis de mantenimiento de 90 versus plazo B dosis de carga seguida de dosis de mantenimiento ¿sí? o bajar la dosis en pacientes como ya decía ¿sí? bueno entonces a ellos se les hizo seguimiento hasta 12 meses y los resultados básicamente fueron los siguientes ¿sí? si ustedes miran aquí los resultados de eficacia y seguridad ahora es el uso de prasugrel hubo menos muertes infartos ACV a un año con prasugrel que con tigardelor y hubo menos sangrados ¿sí? severos ¿sí? con prasugrel que con tigardelor o sea en términos estadísticos fue significativamente menor ¿sí? los eventos isquémicos en aquellos pacientes que recibieron para prasugrel comparado sin diferencias estadísticamente significativas en el sangrado ¿sí? entonces vemos los resultados mayores comparáticas de prasugrel como acabo de ver ¿sí? los resultados favorables de ser esto ¿sí? entonces si miramos aquí en esta gráfica que me está diciendo lo mismo la reducción de los eventos en el mes al año pues muerte y parto ACV los resultados fueron favorables con el prasugrel o sea prasugrel superior a tigardelor en cuanto a seguridad pues no hubo diferencias en las tasas de sangrado cuando comparo con prasugrel y de ahí entonces que ustedes miran acá porque las guías dicen que en pacientes con bajo riesgo de sangrado con alto riesgo isquémico es preferible ¿sí? como ya decía ahora es preferible prasugrel que tigardelor ahí está la el estudio ¿sí? el ISA basado en eso eso es lo que está diciendo ¿alguna pregunta? ¿cuánto tiempo? ya saben ustedes por 12 meses ese esquema de tratamiento igual ¿sí? está hablando con alto riesgo mire que con bajo riesgo de sangrado con alto riesgo es que la terapia se extiende a 12 meses ¿sí? entonces según el estudio de las estrategias actuales se recomienda primero preferencialmente el prasugrelor versus de cargrelor en pacientes que van a ser sometidos a PSI en el síndrome coronario con elevación ST ¿qué tenemos de las guías que nos dicen? ¿se puede usar estrategia conservadora con prasugrel? la respuesta es no no hay estudios que lo respalden pues no hubo para acá un estudio que se llama el trilogie de pacientes con síndrome coronario agudo ¿sí? en este estudio se demostró básicamente que el prasugrel en el tratamiento no invasivo o sea tratamiento médico los resultados no fueron estadísticamente sin mercandil es decir no redujo ¿sí? de una manera eficaz el objetivo de reducir eventos isquénicos mayores muerte cardiovascular infarto o sea que si nos vamos a eso el prasugrel solo quedaría básicamente indicado como una estrategia invasiva no se recomienda y este fue el estudio cuando le mostró Trilogy después de un estudio grave que vamos a ver ahorita es el trito ¿sí? el prasugrel se investigó si se podría usar como el prasugrel en el tratamiento médico un tratamiento no invasivo ¿sí? haciendo un seguimiento a 30 meses el prasugrel combinado con asma que se encontró que los resultados no eran satisfactorios no reducía eventos isquémicos pues no usarlo como tratamiento médico ahora en el tratamiento invasivo invasivo estamos hablando síndrome coronario sin elevación etc pues vuelve y juega lo mismo o lo que acaba de nombrar en la farmacoterapia periprocedimiento de las guías ¿sí? recuerde que si nos vamos al 2017 nos dice por aquí la palabra antes de ICP recuerde que estamos hablando de guías del 2017 de manera que tengan en cuenta que esta palabrita que está aquí antes de la ICP estoy muy seguro para que la próxima guía me adelanto a ella para borrar esta parte ¿sí? pero se sigue igual ¿cierto? en el momento de la ICP damos una dosis de carga con dosis de mantenimiento ¿por cuánto tiempo? ya lo decimos ¿sí? promedio un año ¿sí? dar más de un año puede aumentar riesgos o sea el riesgo es al grado mayor cuanto más se prolongue la duración de la terapia de la terapia hay que sopesar siempre ¿sí? al riesgo beneficio ¿sí? y entonces ¿qué evidencia tenemos del prazo greve para aquellos pacientes que tienen síndrome coronario ¿sí? y van a ser sometidos a una intervención coronaria percutánea primaria pues tenemos un estudio interesante que se llama el estudio trito tímite 38 fue digamos lo que el estudio que marcó el uso de esto de este medicamento tanto en síndrome coronario sin elevación como en el síndrome coronario con elevación este estudio de 2007 que demostró que la doble terapia antiplaquetaria asa masoclopidogrel ofrece beneficios ¿sí? en este grupo de pacientes que van a ser sometidos a ICP ¿con cuál fue el grupo de intervención? todos estaban recibiendo aspirina no no se compara brazo greer versus clopidogrel brazo greer versus a un año ¿qué era mejor? entonces se encontró entre los objetivos principales una reducción ¿sí? del MEIS muerte cardiovascular infarto ACV del 19% estadísticamente significativo incluso una reducción del 24% del infarto no fatal o sea resultados ¿sí? sobre los eventos isquémicos eventos cardiovasculares mayores muy benéficos comparando brazo greer versus clopidogrel incluso entre los objetivos secundarios también se encontró una reducción por ejemplo de la mortalidad global infarto y cardiovascularización del 19% una reducción de la revascularización urgente ¿sí? y una reducción de la trombosis del estén hasta en un 52% ¿sí? también otro objetivo estudiado fue la seguridad y se encontró que la este plazo greer a diferencia del plopidogrel pues incrementó riesgo el sangrado ¿sí? hubo mayor riesgo el sangrado de su mamera todos estos números maluquitos podría reducir bien eventos isquémicos para comparar para sobre el versus que miren los tres reduce eventos isquémicos una reducción del 19% y una reducción del infarto no fatal ¿sí? y reducción de otros objetivos secundarios y fuera de eso tener en cuenta que en este estudio esa reducción de eventos isquémicos primarios se debieron sobre todo a reinfartos no fatales ¿sí? mayor beneficio ¿dónde obtuvo mayor beneficio? recuerda que eran dos grupos de pacientes pacientes con síndrome coronario sin elevación de ST y otro grupo pues los pacientes que tuvieron mayor beneficio fueron esos pacientes que tenían síndrome coronario con elevación de ST la reducción de estos eventos primarios fue mayor en el grupo de pacientes con síndrome coronario de ST y en el grupo de pacientes diabéticos diabéticos ¿sí? algo interesante ¿sí? entonces si miramos en este esquema que hemos analizado acuérdense que yo le doy a esa solita pues sí reduce eventos isquémicos si yo le doy a esa más clopiogrel sí reduce eventos isquémicos pero si le doy asa más clopiogrel esa reducción es más efectiva comparándolo con clopiogrel se reduce en un 19% los eventos isquémicos pero tener en cuenta que también como todo aumenta riesgo de sangrar ¿sí? en cuanto a los criterios de seguridad ¿sí? hubo mayor riesgo de sangrar en el grupo para para sobre comparado con clopiogrel incrementó el riesgo hasta un 52% y este riesgo fue sobre todo de pacientes que tenían ACV o AIT-PREVIN que era paciente mayor de 75 años y que tiene un bajo peso corporal menor de 60 kilos ¿se acuerdan que yo les decía que la dosis de mantenimiento de prasugrel hoy en día se reduce a 5 miligramos ¿sí? ¿se acuerdan? un grupo de pacientes entonces si uno mira en este estudio del detrito con craso B pues el beneficio fue muy bueno de estos pacientes diabéticos muy bueno el beneficio muy bueno pero se encontró que un pequeño grupo de pacientes que tenían ACV PREVIO que tenían que eran mayores de 35 años que tenían un peso esos pacientes tenían un riesgo mayor de desangrado a que si eran pacientes beneficiados con estos diabéticos que tenían menos de 35 años más de 60 kilos pero si ese paciente pesa menos de 60 tiene una menos de 75 y tiene riesgo de ACV PREVIO ¿sí? entonces ese paciente hay que disminuir la dosis le resumamos ¿qué tenemos del prasugrel está más indicado en esos pacientes que tienen infarto miocardio con riesgo moderado alto isquémico ¿sí? que se recomienda en estrategia y pasiva que son más beneficiados los pacientes con síndrome coronario con elevación de ACV la reducción del evento isquémico fue mayor ¿por qué? pues en tantas cosas porque redujo muy bien trombosis de estén y la reducción de esos eventos fue muy bueno en pacientes diabéticos con un grupo de beneficio muy alto pero no era bueno porque aumentó el riesgo de ACV sobre todo de pacientes con intus previo ¿sí? mayores de 75 años y con un peso menor de 60 ¿sí? si esos pacientes tienen ya antecedentes de intus previo previo tumor rágico alto se prefiere según el estudio actual pues el estudio que he comentado se prefiere de ética anterior no estaría indicado el plazo y si es mayor de 75 años y pesa menos de 60 reducir la dosis ¿qué nos falta por saber de lo que ya hemos planteado? bueno entonces habrá un estudio que se utilice dosis bajas en pacientes de bajo peso de edad avanzada pues estos dos estudios fueron los que confirmaron eso va hacia el crédito que se encontró que tenía riesgo muy alto de sangrado en ese grupo de pacientes pues hubo dos estudios que comparó que comparó una dosis de frasubel 5 miligramos en ambos grupos y se encontró que las tasas de sangrado fueron menores entonces por eso es que se recomienda actualmente eso ese es el frasubel que quedamos de como cosa interesante nueva del frasubel versus ticarrelor en pacientes con infarto de miocardio que se someten a una intervención coronaria precoz es más eficaz es superior los resultados con ticarrelor o con frasubel con frasubel frasubel claro bueno entonces después de haber salido inmediatamente el frasubel apareció este de cuarta generación 2010 con el que el otro salió pero el frasubel los años antes aparece el ticarrelor con unas anillas distintas ya habíamos dicho con un efecto reversible con efectos igualmente predecibles de inicio rápida ¿sí? entonces el ticarrelor es un fármaco de acción directa que no es un profármaco a diferencia de los anteriores que no requiere una activación plaquetaria que tiene mayor grado de inhibición plaquetaria que el ticarrelor muy similar al frasubel y que brinda mayor inhibición de la agregación plaquetaria que el ticarrelor ¿sí? desaparece rápidamente ese efecto por su vida media corta y es muy reversible ¿eso qué significa? que el efecto antiegral desaparece unos 48 o 72 horas de haberlo suspendido por eso es que en esos pacientes se podría inclusive suspender tres días antes de una cirugía mientras que los otros hay que suspender los 5 a 7 días pues diferencias del ticarrelor con respecto a los otros ¿sí? mire que la duración del efecto dura apenas un día por su efecto reversible mientras que el clópe y el clópe y el clópe durante 5 a 10 días una gran diferencia y el nivel de antiagregación plaquetaria es mucho mayor que cualquiera de los anteriores recuerden que el clópe y el clópe tiene una inhibición plaquetaria del 50% el otro lo alcanza más o menos el 80% este lo alcanza mucho mayor el 95% de la vida una gran diferencia entre clópe y orel que alcanza un 60% y el clópe hasta un 85% usted tiene mayor grado de inhibición plaquetaria ¿sí? es una diferencia muy interesante por esto por todos estos efectos y lo que voy a nombrar uno pareciera y el estudio pareciera que el ticarrelor es superior al clópe pero vimos que en el estudio ISA-REACT los resultados fueron sorprendentes ¿qué característica tiene? entonces es altamente selectivo con acción directa ¿sí? es decir a diferencia de las otras tiene periodinas el ticarrelin no interfiere con la unión del ADP evita la activación de este receptor mediada por ADP se lo hace es decir no interactúa con el cistern del receptor ADP lo que hace es unirse en forma directa en forma reversible y viviendo la aplicación para que sea eso es la diferencia que tiene cuanto a su mecanismo de acción de acción directa irreversible es de acción directa y de unión reversible además tiene otro mecanismo de acción complementaria además de inhibir de forma directa irreversible el receptor PDY12 también puede inhibir el transportador de membrana ENT1 en el edificio y esto ¿qué consecuencia tiene? aumenta la concentración local de adenosino ¿sí? y esto le confiere cierta cardioprotección y efectos pleiotrópicos distintos a las otras pienopiridinas ¿sí? es decir tiene un mecanismo acción dual y fuera de eso tiene un efecto pleiotrópico ¿sí? es que incrementa los niveles de adenosino y esto mejora la función endotelial etcétera etcétera ¿qué se le dice de él? de este medicamento otra gran diferencia que nosotros es un fármaco que no requiere metabolismo hepático para su actividad es un fármaco directo se absorbe rápidamente y se une directamente a este receptor de hecho por aquí un estudio interesante que comparó dosis de carga tigarrelor versus clasum versus clasero ¿sí? esto midiendo la función plaquetánea entonces comparando tigarrelor clasero que se encontró tigarrelor tiene un efecto más rápido y más importante ¿sí? a los 30 minutos se observa un efecto anti-plasetario más significativo incluso comparándolo con clopidobre o glaseo ¿sí? o sea que la inhibición de la actividad plaquetaria puede ser significativo mucho más alta ¿no? ustedes ya saben que la inhibición se alcanza hasta el 95% ¿sí? o sea mayor grado de inhibición plaquetaria durante la dosis de carga y la dosis de mantenimiento eso fue lo que se sacó de esa historia bueno su farmacocinética ya decía farmacocinética de acción rápida inicia su acción en 30 minutos rápidamente ¿sí? y no requiere metabolismo para activarse ¿sí? básicamente una vez activo se puede degradar por esta enzima que es la principal enzima responsable del metabolismo anticacrelo ¿sí? entonces no requiere metabolismo apático uno la administra vía oral y rápidamente llega a la circulación uniéndose de forma reversible y en forma directa a esta receptora ¿sí? en cambio lo que es el clopio grell y el frasso grell si requieren un metabolismo en el caso del clopio grell más complejo dos vías metabólicas este requiere una vía metabólica es una diferencia el clopio grell miren acá se absorbe directamente y actúa sobre esa recepción la gran diferencia con los otros de su metabolismo es menos complejo interacciones medicamentosas sí podría haber algunas interacciones interesantes por ejemplo no se recomienda administrar no dar de potentes como el que tocó una solo que la es una de las más importantes efectos adversos bueno los más frecuentes hiperulicemia y disnea en un estudio que es el plato que uno de los efectos adversos más frecuentes con cicamilores que le va a los niveles de ácido úrico y que en un 10% de los pacientes podrían presentar disnea otros efectos riesgo de sangrado sangrado que podría ser menor o mayor ¿sí? precauciones riesgo de sangrado recuerden que este es uno de los medicamentos que se dar en pacientes con riesgo isquémico alto pero con riesgo de sangrado bajo ¿sí? por eso este medicamento puede aumentar riesgo de sangrado siempre hay que ponderar este riesgo con el beneficio si se va a programar una cirugía se puede descontinuar 3-5 días antes de la cirugía ¿sí? tener en cuenta la insuficiencia hepática moderada en bradiarritmias en hiperulicema que son algunos efectos que tienen en cuenta contraindicados muy parecidos a los alprasureles hemorragias activas alto riesgo de sangrado hipto hemorragico insuficiencia hepática grave enfermedad renal muy avanzada asma bradicardia asintomática me faltó aquí la la hiperulicemia ah bueno eso es una precaución ¿sí? ¿cómo vienen? vienen con cremidos de 90 miligramos de 90 miligramos pues cuando vamos a una osis de carga damos dos comprimidos 180 miligramos y le continuamos una osis de mantenimiento de 90 miligramos cada 12 horas cada 12 para qué está indicado ¿sí? bueno está indicado junto con el ASA en prevención secundaria de eventos atero-tombóticos en pacientes con síndrome coronario ¿sí? o con elevaciones que van a ser sometidos a cualquier tipo de estrategia en el que a diferencia del Prasugre el Prasugre se daría básicamente en pacientes ganas asometidos a PSI no ese se puede dar en el manejo médico en pacientes ganas asometidos a PSI a cirugía de revascularización coronaria no en pirinolisis ningún medicamento en el caso de los Prasugre y Carrelor se recomienda en estrategia de pirinolisis el único antagonista receptor de PY2 indicado cuando el paciente va a recibir pirinolisis en síndrome coronario con elevaciones de T el único es el clófilo y el clófilo mire que este sí puede usar su el manejo médico ya que se puede usar tanto en estrategia invasiva como en homogía invasiva entonces en el síndrome coronario sin elevación de ST yo podría lo que habíamos dicho según las guías actuales podría recomendarlo en estrategia conservadora y ¿por qué sé yo que se puede usar en estrategia conservadora como tratamiento? médico pasado en un estudio que fue el estudio planto el estudio planto con un estudio de una población muy elevada de más de 18.000 pacientes que se intervino en pacientes con síndrome coronario de 70 y en pacientes sin elevación de 70 en este grupo en este grupo de pacientes se estudió en pacientes que eran sometidos a angioplastia primaria cirugía revascularización y el tratamiento médico con muy buenos resultados como lo sé en aquel subgrupo de pacientes que se intervino en forma no invasiva el ticagrelor en el estudio platos demostró una reducción de mortalidad cardiovascular estadísticamente significativa de un 24% lo mismo que una reducción de la mortalidad global en un 25% ¿sí? entonces una de las ventajas que tiene el ticagrelor es que puede ser beneficioso en todos los pacientes con síndrome coronario ¿sí? incluso cuando se ha se interviene en forma no invasiva un tratamiento médico ¿sí? a diferencia de que no hay estudios que lo respalden directamente no se utiliza en tratamiento médico ¿sí? ¿hasta ahí muy bien? ¿por qué el ticagrel muestra carita feliz y el ticagrelor muestra carita triste en la reducción de muerte infarto ya se ve ¿por qué es mejor el ticagrel? ¿qué estudio demostró eso? acuerde que era el nombre el Izar Real 5 nos demostró que Plasugrel era superior al ticagrelor ¿se acuerda? cierto el PSI ambos son buenos este que no demostró que es muy bueno en transubrir pacientes que eran sometidos a PSI estudio lo demostró ¿qué nombre ahora? no me llamaba el tríptor tríptor y como voy a mostrar ahora en el estudio plato en esos pacientes que eran intervenidos en PSI cirugía o tratamiento médico los resultados fueron muy buenos entonces pasando todo esto y comiendo más información ¿sí? hay 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 que tener en cuenta que pacientes con estamos hablando de síndrome coronario sí en elevación ST ¿se puede hacer estrategia conservadora? sí ¿sí? el ticagrelor se recomienda para todos los pacientes incluyendo acuérdense pacientes para hacer tratamiento médico independientemente de la estrategia ¿sí? se puede realizar sí o lo que acabo de nombrar ¿sí? ahora si voy a hacer estrategia invasiva se recomienda pretratamiento con ticagrelor ¿qué es pretratamiento? y administrar la dosis de carga antes de que se le vaya a hacer la maniobra invasiva sí el ticagrelor sería la excepción la respuesta es no ¿sí? cualquier pretratamiento con el de PY12 antes de la intervención no mejora resultados clínicos comparándolo con no pretratamiento ¿sí? es por eso las guías insisten en síndrome coronario de PY12 con estas guías no realizar no administrar ningún antagonista receptor PY12 el pretratamiento de rutina antes de hacer PSI ¿te acuerdas el estudio sueco en la SCAR puede que un grupo fue clopiorel y el otro fue cicardero de todo esto se encontró que los resultados ¿sí? que el pretratamiento con estos inhibidores del PY12 especialmente con lo que se estudió que fue un análisis de estos clopiorel en cicardero en esos pacientes que tenían que eran sometidos a angioplastia no hubo una reducción de los resultados clínicos una buena reducción de los resultados clínicos entonces no indicado en el manejo posintervencionista claro ¿sí? en el manejo posintervencionista medio de la clima este es el esquema recuerden que este esquema es en aquellos pacientes que bueno son los tíos a PSI que recibieron terapia anticoagulante y luego pasaron a la terapia antiagregal y la terapia antiagregante va a depender del riesgo de sangrado ¿le daría yo ticagrelor a un paciente con riesgo alto o riesgo riesgo muy alto riesgo alto riesgo desangrado cierto entonces ¿cuándo le daría yo ticagrelor? miren en aquellos pacientes que tienen riesgo isquémico alto pero que tienen riesgo de sangrado alto los esquemas le dicen si puede articagrelor aquí si en aquellos pacientes que tienen bajo riesgo de sangrado con riesgo isquémico alto ¿y cuál es preferible de estos tres? para sobre más que ticagrelor ¿se acuerdan? más que ticagrelor ahora también yo podría en este esquema me está diciendo acá en este esquema me está diciendo asa más para sobre o asa más ticagrelor o asa más clopidobrel en este orden ¿si? preferiblemente para sobre ticagrelor clopidobrel y luego miren aquí luego pasaría a un esquema que es este ¿si? asa más para sobre más de 12 meses o asa para sobre o asa clopidobrel más de 12 meses es el esquema una alternativa como la habíamos nombrado aquí sería esta en riesgo bajo yo podría dar asa más ticagrelor por tres meses ya no 12 meses como acá sino por tres y continuar ticagrelor en ticagrelor por más de 12 meses bueno que ustedes revisaron síndromes coronarios y eso es lo que parte de lo que era hablar ¿si? ¿y cuánto tiempo? entonces ¿cuánto tiempo? miren ustedes que la terapia se puede extender a más de 12 meses ¿si? en esta esquema doble terapia antiplanetaria se puede extender hasta más de 12 meses cuando el riesgo isquémico es muy alto ¿si? entonces en promedio uno dice sí un año pero siempre hay que ponderar riesgo o beneficio ¿si? por allá un estudio interesante de ticagrelor que se llama el Pegasus Timi 54 que comparó terapia a largo plazo incluso los esquemas de tratamiento de ticagrelor uno es 60 y otro es 90 miligramos son precisas es el estudio Pegasus ¿si? se preguntaba si esta doble terapia antiplaquetaria dando ticagrelor de 60 versus 90 se podría prolongar a más de 12 meses ¿si? el estudio Pegasus ¿si? y entonces ¿qué compararon especialmente? si esa terapia que se extendía a más de 12 meses máximo 47 meses podría reducir este objetivo en un mes muerte cardiovascular y un parto ACV ¿si? entonces ¿qué fue lo que se encontró? ¿bien? perdón que derrumpa aquí ¿si? que si miramos las dosis miren aquí 12 meses el tiempo esto es a 12 meses comparando terapia larga plazo a 3 años 36 meses ¿si? ¿hubo alguna diferencia significativa? la reducción de los eventos cardiovasculares comparando 12 a 30 meses fue más efectivo ¿cuál cuál intervención? la de la dosis de 60 no, no 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 porque ya voy a explicar eso compare a 12 meses y a 36 meses ¿si? comparen la reducción de la muerte cardiovascular y parto o ACV ¿cuál fue más eficaz? en la reducción ¿se mantuvo esa reducción durante el tiempo prolongado? si miren acá esto es menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 o sea una reducción que se mantuvo durante la administración tiempo prolongado ahora ¿cuál es más eficaz? 90 o 60 miligramos y si ustedes miran acá cuando comparan Ticagrelor versus 90 versus 60 miren que la reducción fue muy similar la reducción de los eventos cardiovasculares ¿qué me está dando elección esto? en el punto primario que prolongar la terapia puede ser beneficioso y que no hay diferencia entre dar una dosis de Ticagrelor de 90 con 60 no hay diferencia diferencia esta es la dosis rojito de Ticagrelor de 90 y esta es la Ticagrelor de 60 ¿qué diferencia en el objetivo primario? ninguna entonces no hay diferencia lo que pasa es que si hubo una diferencia grande en cuanto que en prologar la terapia se podría ser beneficiosa ahora también hubo diferencias significativas en el riesgo de sangrado entre 90 y 60 miligramos y la respuesta es no ¿sí? entonces si miramos acá esta es la conclusión del objetivo primario y esto es sangrado ¿qué podemos encontrar? que si hubo una reducción de eventos cardiovasculares cuando sea dosis prolongada pero no difirió esta reducción con dosis de 90 o 60 conclusión ¿sí? la terapia dual a largo plazo ¿sí? con ticagrelor aspirina en dosis bajas de ticagrelor ¿sí? podría ser más apropiada o podría ser igualmente apropiada en pacientes con infarto de miocardia ¿sí? la conclusión de todo esto si yo tengo un paciente y quiero dar ticagrelor y esto yo le puedo dar 60 miligramos en vez de 90 de hoy 60 miligramos dosis de lo pago es que ¿cómo viene el ticagrelor? ¿cómo viene el ticagrelor? ¿cómo viene? en contenida de la ticagrelor ¿sí? entonces queda como muy difícil uno partir de una tabletica a la tercera parte en términos prácticos entonces sí uno puede dar ticagrelor 90 miligramos y extenderse la terapia antiplaquetaria en esos pacientes hasta por 3 años que es lo que están diciendo ahí en el estudio finalmente el síndrome coronario con elevación ST siguiendo estas guías ¿sí? entonces ¿qué tenemos? ¿se puede usar en estrategia invasiva? en pretratamiento con ticagrelor y la respuesta es de nuevo no ¿cierto? no ¿sí? de hecho muy parecido al estudio que yo nombré atrás ¿sí? con el brazo grego ¿sí? este ticagrelor tiene un estudio interesante que se llama esta en la clínica ¿sí? este fue un estudio de pacientes exclusivamente con infarto con ST y no demostró que el pretratamiento sea beneficioso ¿sí? eso fue el estudio grande un estudio que comparó en pacientes con elevación ST ¿sí? si el pretratamiento miren la administración prehospitalaria de ticagrelor ¿sí? era efectiva más efectiva ¿sí? que la administración hospitalaria o sea post PSI ¿qué se buscó? a ver si esta administración prehospitalaria de ticagrelor era mejor que la administración hospitalaria ¿y cuáles fueron los resultados? que no hubo diferencia significativa entre las dos estrategias de tratamiento o sea que la administración prehospitalaria no fue más beneficiosa que la administración hospitalaria en esos pacientes que iban a ser sometidos a ICF y de hecho la tasa de sangrados fueron eh similar porque no fueron muy similares la tasa de sangrados fueron bajos y prácticamente idénticos en los dos grupos de tratamiento ¿sí? entonces eh si comparamos esto ¿sí? en la trombosis de estén pues sí alguna alguna reducción digamos lo que fue benéfica cuando se administraba en forma prehospitalaria que hubo una reducción mucho más marcada la trombosis de estén en esos pacientes que recibían tratamientos prehospitalarios fue una única ventaja que encontraron que la trombosis de estén se reducía cuando el paciente recibía trombosis cuando recibía de carrer informado hospitalario que es la conclusión pese a reducir el riesgo de troposite estén la administración prehospitalaria poco antes de la ICP ¿sí? parece segura pero no mejora la repercusión coronaria y ahí entonces que dicen que no ¿sí? por eso no se recomienda ¿sí? ya sea con o sin elevación de ST conclusión final en la farmacoterapia periprocedimiento acuérdense o sea pretratamiento las guías de 2007 dice que sí todavía antes de la ICP estoy seguro que esto va a borrar ¿sí? dando dosis de carga y dosis de mantenimiento ¿y cuál es la evidencia que tenemos de este ticagrelor en pacientes que van a ser sometidos a ICP? ¿sí? un estudio muy interesante que fue el plato el plato incluyó pacientes con síndrome coronario con elevación de ST y sin elevación de ST específicamente estábamos hablando de síndrome coronario con elevación de ST que iban a ser sometidos a ICP y en aquellos pacientes sin elevación de ST se intervina en tres grupos tres subrupos que iban a ser sometidos a ICP a ser vía de revascularización o que estaban recibiendo tratamiento médico con pica agregor como habíamos comentado fue el estudio plato ¿sí? era un estudio de más de 18.000 pacientes con síndrome coronario con o sin elevación etcétera ¿cómo se interviene? se comparó dicagrelor con clopidobrel así como se comparó plato con clopidobrel en el estudio anterior a 12 meses ¿qué se encontró? pues se encontró una reducción muy significativa en estos meses que eran aquí estadísticamente significativos redujo un 16% muerte cardiovascular infarto ACV un 21% la mortalidad cardiovascular redujo por infartos y ACV ¿sí? pero infarto es un 3% de los objetivos secundarios también redujo muy bien la mortalidad global la trombosis de esterna redujo también etcétera y lógicamente las hemorragias mayores fueron también más significativas cócticas alrededor cuando lo compararon entonces dentro de las variables de eficacia muy importantes ¿sí? vemos cómo reduce todas estas variables miren ¿sí? 16% de muerte cardiovascular infarto mortalidad cardiovascular infarto mortalidad etcétera la trombosis no redujo no redujo no redujo de lictus pero lo demás sí ¿sí? estas son las que yo resalto ¿sí? y esta reducción de mortalidad cardiovascular fue muy consistente en todos los grupos subgrupos de pacientes ya sea que recibieron que recibieron tratamiento invasivo cirugía revascularización no invasivo o que recibieron en pacientes con infarto unicato PSI todo lo que usted quiere incluso en pacientes diabéticos la reducción de la mortalidad cardiovascular fue consistente en todos los subgrupos analizados tanto en mortalidad cardiovascular como en mortalidad igual ¿sí? y en cuanto a las variables de seguridad vengan ustedes que las hemorragias mayores ¿sí? fueron un poquito más significativas ¿sí? en ese grupo de pacientes o sea beneficios riesgo sangrado otros efectos secundarios que encontraron que incrementó el riesgo de dignidad en estos pacientes no sabe por qué que elevó los niveles de ácido úrico que indujo a algún grado de bradicar etcétera etcétera entonces si miramos acá dentro de los análisis de seguridad no hubo un incremento significativo de hemorragia ¿sí? pero si incrementó hemorragias mayores no relacionadas con cirugía de revascularización ¿sí? por eso hay que tener mucho cuidado conclusiones ¿sí? chica crelor comparado con plazo B reduce la incidencia de eventos cardiovasculares mayores ¿sí? y que con su grupo de que todos los grupos tuvieron beneficio las ventajas del cicagrelor beneficio en punto final primario en mortalidad que fueron consistentes en todos los subgrupos que redujo trombosis de estén etcétera no relacionadas con cirugía de revascularización ¿sí? menos beneficio en pacientes con síndrome coronaria con elevación de ST que produjo disneya bradicardia que elevó el ácido búdico que se yo y entonces aquí viene la ventaja que yo decía ventaja sobre todo en nuestros grupos de pacientes ¿sí? entonces si uno compara por ejemplo acá va es una comparación entonces en vez de darle para su grego según el estudio planta ¿sí? según el estudio planta asamastica de los de perexios y así reduce un 16% eventos isquémicos es bueno ¿sí? si comparo un trinto o sea para su grego versus ticagrelor la mortalidad global fue más consistente con el grupo ticagrelor que con clopiogrel por eso antes teníamos como primera elección en esos pacientes ticagrelor versus clopiogrel pero no es bien el estudio Isar ¿sí? que fue esto pues ¿sí? lo mismo en mortalidad miren una reducción mayor comparando compras sobre hasta ahora no teníamos estudios que comparan plazo grego es que de todo esto lo concluyente si vean el riesgo moderado año que es consistente en todo tipo de estrategias ya sea invasiva o no invasiva que reduce trombosis de estén que es muy bueno en pacientes diabéticos igual que el prasugrel ¿sí? que se puede dar en pacientes mayores de 35 años con peso menor de 60 kilos a diferencia del prasugrel que había que reducir la dosis ¿sí? cuidado en esos pacientes con bimia gota bradía aritneas sería una precaución entonces para ese entonces el paradigma era dar ticagrelor o prasugrel entonces en ese entonces comparando el estudio plato con el estudio trito ticagrelor debería ser el fármaco efectivo en todo programa de ACT primaria ¿eso es cierto? pues esto cambió con los resultados de la ISARRE que acabamos de ver ahora recuerda que la ISARRE comparó prasugrel con ticagrelor y que encontró ¿sí? que prasugrel era superior al ticagrelor en eventos cardiovasculares sin que esto implique mayor riesgo de sangrado ¿sí? creo que ya con eso concluí todo lo que tenía que ver con antiagregantes plaquetáneos que traje lo más nuevo lo que posiblemente va a cambiar en las guías y sus diferencias sobre todo propiogrel versus prasugrel y ticagrelor ¿sí? prasugrel por tener menos costo pues lo usamos más en nuestro medio más que prasugrel y ticagrelor pero si uno mira en en intervención en terapia de intervención en síndromes coronarios vemos que los resultados son más consistentes con los prasugrel y ticagrelor por eso hay que usarlo si uno va a teoría con riesgo bajo isquémico usará mejor y con riesgo bajo de sangrado de riesgo alto sangrado que lo pido grel ¿sí? ¿alguna pregunta? pues muchas gracias 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 doctor gracias gracias doctor muchas gracias chao gracias gracias gracias